¿Qué es la profesora de matemáticas? ¿Qué es la obra literaria o lo que es la obra audiovisual y cómo hay elementos matemáticos en ellos? O también cómo la no interpretación de un enunciado matemático puede afectar determinantemente la manera en que yo logre resolver un ejercicio. Para el área de filosofía también los textos de carácter filosófico hemos logrado una vinculación y estamos leyendo los textos de filosofía en mi área. Hacemos un análisis de ellos y digamos que el componente histórico se trabaja desde el área de filosofía pero con el mismo texto. ¿Qué es la profesora de matemáticas?